de la mesa directiva, representantes de los diferentes sindicatos, ciudadanas y ciudadanos que nos ven a través de las redes sociales. Hoy quiero iniciar mi participación con la siguiente frase, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. El pasado trece de julio del presente año, presenté una iniciativa enfocada en específico en reconocer el trabajo y la dedicación de las y los trabajadores del transporte. Trabajadores que a veces pasan más de doce horas en un volante buscando su sustento familiar diario. Reconocer también que con el pasar de los años aún siguen luchando por la familia, por los hijos y por un mejor futuro. Quiero dejar en claro que no tengo ningún interés personal, familiar, con respecto a mi iniciativa presentada, toda vez que no soy socia de ningún sindicato respecto al transporte o algún otro tema. Por esto hoy no se me puede acusar de tener conflicto de intereses. Quiero dejar en claro que dicha iniciativa la presenté porque en mi caminar por las calles de mi distrito, de mi municipio y de mi estado. La inquietud de muchas trabajadoras del volante, de trabajadores del volante, venía inmersa una preocupación que vivían día a día de la gran necesidad que se tiene de que su patrimonio no se vea afectado por la muerte o alguna incapacidad. Después, se presentan otras dos iniciativas en el mismo sentido que el que presentó su servidora. Y saben, me alegra mucho saber el haber sido la primera iniciativa que presenta que haya generado esta inquietud en todos mis compañeros, que le interese en el tema en específico, ya que con esto las y los que ganan son ustedes. ¡Incierto, licitada! ¡Incierto! ¡Gracias! Celebro que hoy las tres iniciativas se hagan una, pero sobre todo que no se politice el tema como muchos otros temas que han quedado en el cajón por falta de voluntad política. También quiero agregar que estaremos vigilando que aquellos políticos, funcionarios o familiares que por tráfico de influencias tienen más de una concesión. Y que los que así se descomprueben, se les sean revocadas. Con esto buscaremos justicia para los llamados martillos. Para aquellos ciudadanos que llevan años tras el volante y que aún no se les otorga ninguna concesión y no se les ha tomado en cuenta, seguro estoy de que si hacemos esto, las y los ganadores serán todos ustedes. Como miembro integrante de la Comisión de Movilidad, me comprometo a ser vigilante y promotora de más iniciativas que fortalezcan el tema de movilidad en el Estado. De analizar los temas verdaderamente coyunturales para que estas reformas no sean para ponernos una estrellita política, sino que sean en beneficio del gremio. Y que los compañeros y compañeras del volante sean los únicos que ganen. ¿Saben? Desde ayer en las noticias se mencionaba que se estaba haciendo una movilización de diferentes compañeros para manifestarse en el Congreso. En lo personal considero que esa era una movilización innecesaria. ya que muchos transportistas y trabajadores del volante ¿Qué le digo? Quiero que sepan que no sabemos por quién fueron convocados ni cuál era el interés de esta movilización, pero yo llamaría a esta movilización un poco insensible. Pues hoy dejaron de trabajar, dejaron de buscar el sustento del día, sabemos que estamos en crisis por la pandemia COVID-19, sin embargo, hoy están aquí luchando por sus derechos y saben, me identifico, porque yo soy del pueblo, de este pueblo que lucha por los suyos y por lo suyo, que con fervor defenderá el patrimonio de su familia, porque sólo los que venimos de ahí, sabemos lo que se siente a veces no tener para comer, porque buscamos un futuro mejor para nuestros hijos. A las y los transportistas que están ahí afuera, les digo, que también presenté una iniciativa en favor de los transportistas de carga, porque esta lucha es generalizada. Repito, no tengo ningún interés personal y a las pruebas me remito. Termino diciéndoles a todos, a todo el gremio del transporte, ya sean taxistas, volqueteros, etcétera. Les digo, no están solos, aquí estamos para pelear por sus derechos. Vamos juntos de la mano. Como una nota aclaratoria, me permito también comunicarles. en unas entrevistas y en algunos medios de comunicación, se manifestó que la Comisión de Movilidad no había sesionado porque Reina Durán había cerrado el Congreso. Quiero comentarles, informarles y decirles que Reina Durán sólo ha sido convocada a cinco sesiones de la Comisión de Movilidad. La primera, el diecinueve de septiembre del dos mil diecinueve, donde se instaló la Comisión de Movilidad y se nombró al Secretario Técnico. La segunda, el dos de octubre, donde compareció el director Jorge Pérez del Instituto de Movilidad. La tercera, diez de octubre del dos mil diecinueve, presentación del plan anual de la Comisión de Movilidad. Treinta de octubre de dos mil diecinueve, nombramiento de un nuevo secretario. Cinco de septiembre de dos mil veinte, nombramiento de otro secretario técnico. En ninguno de los órdenes del día, venía este tema tan importante y tan medular para el gremio del transporte. Me siento muy contenta y muy orgullosa de que haber subido un video haya generado una sinergia, donde hoy ganan ustedes. Muchas gracias.